Hola queridos televidentes, hoy nosotros nos encontramos desde el centro vida y yo me encuentro con el doctor Walter Gutiérrez quien es el coordinador de este proyecto que se ha venido ejecutando ya durante bastante tiempo aquí en el municipio de Piedecuesta y hoy nos van a estar contando sobre todas las actividades que se pueden realizar en este lugar los beneficios que tienen y por supuesto usted porque tiene que venir a ser parte de esta hermosa familia Hola, ¿cómo está? Bienvenido al canal Buenevisión Muy buenos días Yuli, sí, me place saludarlos y contarles que este es un proyecto que salió desde el año 2009 con la ley 1276 y que fue instaurado en el municipio de Piedecuesta ya en ejecución desde el año 2016 en el mandato de nuestro alcalde Dani Ramírez Se inició este proyecto con 50 adultos mayores, en el momento ya llevamos 75 y con la expectativa de llegar a 100 en el ecuatrenio Esto es un programa, una ley del orden nacional que viene siendo financiado por la estampilla pro anciano en el cual se le brindan a los adultos mayores de bajos recursos del municipio que vivan en el municipio y que tengan seguridad en el municipio los diferentes beneficios Estos beneficios ya vienen estipulados en la ley 1276 Ellos tienen derechos y deberes aquí en el Centro Vida Aquí se pone de un grupo de apoyo que está compuesto por una médico, una psicóloga, una fisioterapeuta un profesor de educación física, un profesor de música y dos talleristas que son para manualidades Ellos ingresan, están durante el día, por eso se llama a veces Centro Vida, no Centro Vida sino Centro Vida Es como una guardería Ellos ingresan aquí a más o menos de 7 y media a 8 de la mañana y están saliendo de la jornada continua a las 4 de la tarde ¿Cuáles son los beneficios que ellos tienen acá? Bueno, ellos ingresan, tienen como ya se dividen en varios grupos Entonces, mientras unos están en talleres de manualidades otros estarán en el taller de música otros estarán haciendo educación física los otros estarán haciendo actividades lúdicas y deportes y así se van rotando durante la jornada, durante el día En la mañana se les brinda un desayuno posteriormente a mediodía se suspenden labores se les brinda un almuerzo balanceado que está a una minuta eso ya viene dirigido por una nutricionista y a más o menos a las 3 de la tarde, 3 y media se les da un refrigerio para que ya salgan para su casa Esto se viene ejecutando desde el 2016 de lunes a viernes con el apoyo de nuestro alcalde y nuestra secretaria de desarrollo la doctora María Liliana y de nuestra gestora, la mamá de alcalde la licenciada Marta Rojas Bueno, cuéntenos un poco nosotros ya estuvimos haciendo el recorrido logramos ver a las personas pues realizando los ejercicios también nos dimos cuenta que tienen huertas Sí aquí siempre estamos apoyando las ideas creativas que estas ideas fueron de ellos mismos hicimos apoyo pedimos apoyo a la oficina de agropecuaria del municipio vino la agrónoma les dio unas clases de las huertas caseras y así fue como ellos constituyeron sus huertas aquí que dio muy buenos resultados se detienen mucho y disfrutan mucho de esas actividades Bueno, también los vimos muy entretenidos y es una de las clases que más les gustan las manualidades Sí, sí ellos ahorita a final de año vamos a hacer la exposición de todas las artesanías que ellos han hecho porque hubo convenios con parte del SENA EITAE para que ellos hicieran otras clases de manualidades aparte de las que ya se les hacen aquí vinieron unos docentes del SENA sobre todo de pintura en madera ellos hicieron una exposición muy bonita que a final de año se va a hacer la exposición global para el municipio como también en el taller de música el profesor Jean Carlos junto con ellos y la médico que tiene una bonita voz hicieron una composición de vida saludable y parece que va a ser todo un éxito La canción nosotros ya la escuchamos ustedes también la van a estar escuchando y ahora mismo pues están escuchando esta canción y es muy buena es muy bonita Sí todo esto esto se logra con la participación de ellos porque ellos son muy activos son personas que de pronto en su casa no han recibido tanto cariño no todos no digo que todos pero ellos acá se sienten como como en la casa como en su segundo hogar ellos no quisieran salir de acá entonces yo invito a todos los pidecuestanos adultos mayores que quieran ingresar que siempre están las puertas abiertas esto depende de los cupos como nosotros nos mantenemos es con con unos recursos de la estampilla pro anciano hasta hasta el momento tenemos 75 cupos que ya están completados estamos esperando que se pueda adicionar para ampliar los cupos o si no a partir del otro año que en su defecto se va a iniciar la segunda fase que es el otro centro vida que va a quedar en la zona norte ¿en dónde se pueden inscribir las personas que en estos momentos nos están viendo y también quieren hacer parte de ese gran proyecto? aquí directamente en el centro vida barrio La Feria calle 11 número 257 estamos en horarios de oficina de lunes a viernes bueno son muchas las actividades van a tener un día dinámico no se van a aburrir no aquí nadie 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 se aburre hasta los que son más gruñones ellos sacan o se les saca una sorrisa acá ellos sí están contentos aquí y aparte de estas hay muchas otras actividades que se me pasan ahorita pero a veces viene un profesor de teatro y ellos hacen obras de teatro aquí hacen lecturas a veces vamos a pasear o vamos a al centro Batihuará el año pasado pudimos lograr un viaje de cuatro días a a Boyacá el departamento Boyacá fue una experiencia muy agradable y el año pasado estuvimos en la provincia de Guarantina también haciendo un tour y estamos a ver posiblemente si Dios nos lo permite poderlos llevar a la costa que esa es la ilusión de ellos bueno ojalá y Dios quiera que así sea y todos ellos se vayan pues de paseo así que son muchas las ventajas también vemos que cuentan con escenarios deportivos bastante amplios les gusta el tejo les gusta el bolo les gusta jugar voleibol fútbol sí aquí se hizo el mes pasado se hizo un mundialito de fútbol en el cual participaron los adultos mayores e inclusive las las mujeres de de aquí de apoyo del centro vida y fue muy ameno fue muy divertido fue muy chévere y ellos que les gusta mucho jugar cartas parquet dominó ajedrez la rana bolo todo o sea ellos aquí tiene de todo para divertirse bueno pues muchísimas gracias por recibirnos y también pues hacerle la invitación a todos los televidentes que tengan la oportunidad de participar en las actividades sí aquí los espero como le reitero estamos de lunes a viernes horario oficina solamente necesitamos una carta puede ser a mano donde ustedes quieren ingresar al centro vida y se van llenando los requisitos y a medida que haya cupos se van ingresando bueno muchísimas gracias bueno gracias a ustedes muy amables agradece a dios tu padre y siempre sano estarás